El presidente de México, Enrique Peña Nieto, celebró un encuentro con el equipo negociador del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, evento en el que además de destacar a cada una de las personalidades de este grupo negociador, aprovechó para destacar que el ser presidente de México implica tomar decisiones impopulares fuera de agenda política, siempre en aras de cumplir cabalmente con esta responsabilidad. Y enumeró algunos ejemplos. Y no en aras de reconocimiento, pero sí de decir que cuando se tiene esta responsabilidad no se puede pretender tomar decisiones a partir de una agenda política, de una agenda electoral o de una agenda que permita el mayor aprobación o menor aprobación entre la sociedad mexicana, sino a partir de la responsabilidad. Realizó una breve semblanza acerca del momento que vivía el Tratado de Libre Comercio y el riesgo que tuvo de no ser concretado. Este acuerdo auténticamente estaba en vilo, estaba en un escenario bien complejo y bajo auténticamente la amenaza o el acecho de ser cancelado. Y este era uno de los señalamientos, hay que decir que entonces tenía el hoy presidente de los Estados Unidos siendo candidato, la invitación formulada a los entonces dos candidatos, con especial interés de podernos reunir con el entonces candidato Trump, para poder compartir una visión de cuál era la relación tan estrecha, tan profunda, tan comprometida que hay entre ambas naciones. Paradójicamente e irónicamente dejó a la postre una puerta abierta de quien habría de convertirse en el presidente de los Estados Unidos. Finalmente dio una fecha para que se asigne este acuerdo, el cual dijo le brindará al país una gran certidumbre en el panorama internacional. El Economista Televisión